Avisa, buenas tardes, ciudadano presidente de la república, señor Nicolás Maduro, ciudadano ministro de industria, daré el examen, ciudadano ministro para el trabajo, José Ramón Rivero. Esta tarde nos encontramos acá los trabajadores del Complejo Ciudadurico Nacional, específicamente los de Plantacacima. Nosotros ahorita, en estos últimos tiempos, hemos sufrido múltiples humillaciones por parte de la directiva de la empresa. Justamente en esta planta, la planta que le está y que le ha producido al país. Una planta donde los trabajadores hemos trabajado hasta con las cuñas, porque inclusive de la chatarra hemos ido a recoger hierro, pedazos de cabilla y otras cosas para poder echar a andar esta planta. Porque somos hombres y mujeres que estamos hechos para trabajar y producir. En estos últimos tiempos, hemos estado solicitándoles primeramente a la autoridad del Complejo, soluciones al grave problema de salario. Ya que nosotros, como aún así, a pesar de ser la planta más productiva que hay en el Estado de Bolívar, en todo el Estado de Bolívar, la planta que produce acero, de hecho, hasta el momento llevamos producidos 102 mil toneladas de acero líquido, lo que, traducido en divisa, sobrepasa los 35 millones de dólares. Y de ese capital, nosotros no hemos visto la mínima inversión hacia el recurso humano que somos nosotros los trabajadores. Nosotros siempre, siempre hemos estado produciendo. Nosotros no somos elementos de oposición. Nosotros siempre hemos sido trabajadores obedientes, obedientes y obedientes y pieles a la producción y al proceso, porque nosotros necesitamos, siempre hemos trabajado para que el país sea hecho adelante. Ahora, lamentablemente, las autoridades del Complejo se han dado a la tarea de malponernos, de hacer de todo tipo de maraña, ¿para qué?, para hacernos ver a todos nosotros como que nosotros fuéramos los malos de la película. No, señor. En estos últimos días, e incluso, nos han negado al derecho a la comida. Nos han tratado de poner amonestaciones indebidas. Han hecho un sinfín de altimañas para debilitarlos. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros estamos exigiendo. ¿Exigiendo qué? ¿Por qué? Exigiendo que se cumpla la orden que usted mismo, señor Presidente de la República, emitió, donde dijo que todos los trabajadores de las empresas de aquí, de la empresa de Guayana, debemos tener un salario justo y por igual. Y aquí en el Complejo nunca se ha hecho eso, porque siempre nos han tratado de tener como esclavos. Nosotros no somos esclavos. Somos hombres y mujeres hechos para trabajar y producir. Precisamente, las autoridades del Complejo.